¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como ven el título, el video de hoy trata de qué? De productos terminados. Así que vamos a empezar. Y en primer lugar les voy a mostrar esta base. Esta base es la Cushion Foundation de L'Oreal. Esta base salió para el verano. La verdad es que es una base que a mí me gustó muchísimo. Bueno, para muestro un botón porque ya la terminé. Me gustó muchísimo. Era una base que obviamente yo decía, pero ¿por qué tardaron tanto en traerla para España? Porque realmente en Estados Unidos hace un tiempo que había salido. Pero es que yo creo que salió en el tiempo perfecto. O sea, fue perfecta para este verano que realmente fue bastante fuerte. Fue perfecta porque a mí en lo personal no se me derretía el maquillaje. Es una base que es bastante ligera. Tú no la sientes, no la sientes acartonada, no te hace más pliegues del que uno pueda tener. Para mí fue la base perfecta y la verdad es que me gustó muchísimo. Así que bueno. De repetir, sí, yo repetiría con ella. Obviamente para el verano porque por ahora no voy a repetir. Pero si es una base con seguridad que yo puedo usar en el verano porque me fue muy muy bien con ella. En segundo lugar, tengo aquí, señores, bueno, ya están dos partes. Esto es el mejor gel limpiador que yo he tenido en mi vida. O sea, el mejor, sin duda alguna. Yo he tenido de diferentes marcas. El último que tuvo fue de la Roche de Posey. El que tengo ahora es de Amel. Pero este para mí es el mejor. Este es de la marca Avon o Avon. Es un Clear Skin. Y yo recuerdo que este yo lo compré con un tónico y con una leche desmaquillante también. Pero de los tres productos, este fue el que para mí ha sido el mejor. Y tengo que decirles, ¿por qué yo digo que para mí ha sido el mejor de todos los geles que he tenido? Porque de los que, por ejemplo, el último, que fue el de la Roche de Posey, es muy bueno. Es verdad que desmaquilla. El de Avon también es muy bueno. Es verdad que desmaquilla y todo eso. Pero con este, hasta el producto waterproof se iba, pero en la primera. O sea, es una cosa de que yo no tenía que estar, por ejemplo, en los ojos, con la máscara, con la sombra. Ahí dale, que dale, que dale. Para nada. Yo con este, obviamente sí me daba un par de circulitos y me daba en todo el rostro. Y todo, todo se iba. O sea, ahora yo lo hago, igual lo hacía con este. Yo agarro, me lavo y me paso mi toallita, mi disco desmaquillante con mi agua, mi cerar. Y obviamente verifico y quito el resto de maquillaje que haya podido quedar. Pero señores, con este era raro, raro, raro el día en que me quedara un rastro de maquillaje. Es más, este desmaquillante a mí me duró muchísimo. ¿Y sabe por qué me duró muchísimo? Porque yo tenía una teoría. Yo lo usaba cuando yo salía de noche, que yo sabía que iba a llegar tarde. Pues mira, yo para no dormir maquillada, yo decía, mira, con esto se me quita todo y no tengo que estar ahí preocupada de que me queden. Entonces yo esto lo tenía como para esos días. Porque era tan bueno y tan bueno que yo decía, mira, esto tengo que usarlo para cuando realmente lo necesite y no tenga mucho tiempo. Porque uno se quería dormir cuando llega tarde. Eso, para eso yo lo usaba. Porque me encantaba de verdad de cómo quitaba el maquillaje. Así que esto yo, de tener posibilidades de comprarlo, yo lo compraría. Pero de verdad, con toda la seguridad. Y yo se los recomiendo totalmente. Y lo siguiente que tengo aquí es, como no, mi crema de aceite de oliva de Mercadona de la línea Deli Plus. Esta crema es, o sea, para mí es la mejor. Realmente son dos potes. El otro no sé dónde anda, pero ya son dos potes que hemos terminado. Bueno, esta crema me encanta. ¿Por qué? Porque se absorbe bastante rápido. La piel no te queda grasosa para nada. Tiene un aroma bastante, bastante cómodo. Porque hay cremas que son muy buenas, pero tienen ese aroma que pica en la nariz. Y yo realmente soy una de que hay ciertos olores que me dan unas alergias que no puedo. Y este, el olor de este es fabuloso. O sea, esta es una crema que a nosotros nos gusta muchísimo. Bueno, digo a nosotros porque Luis también la usa. A él le gusta muchísimo. Y obviamente ya tenemos, ya se acabaron dos potes, pero ya tenemos nuestro repuesto para allí. Y me encanta. Y el precio, señores, esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuestan dos euros y realmente vienen dos potes. O sea, que cada pote cuesta un euro. Y dura muchísimo. Así que yo esta crema se la recomiendo, pero con los ojos cerrados. Todavía que tenga Mercadona, ya se compre una de estas porque son muy, muy buenas. Lo siguiente, que también es de Mercadona, son estas toallitas desmaquillantes. Estas toallitas desmaquillantes, yo realmente no las uso como para quitarme el maquillaje general. Aunque sí, muchas veces lo uso para quitarme como el exceso y ya después limpiarme el rostro y tal y cual. Pero más que todo, esto yo lo uso, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de eso para cuando estoy grabando, que me estoy haciendo swatch, que me quiero cambiar el labial porque el que me puse no me gustó, etc. Para ese tipo de cosas que yo lo uso y la verdad es que sí, yo la recomiendo. Bueno, a mí me va muy bien con él, así que la verdad es que sí, este producto vuelve a casa. Pero lo siguiente que les muestro es este primer de Too Faced. Yo creo que este fue mi primer primer, sí. A él todavía le queda un poquito por allí, pero ya como tiene muchísimo tiempo, ya yo creo que es hora de sacarlo de la línea de combate y darle chance a otros que vienen por allí. Entonces, bueno. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es esta crema. Es una crema facial de día, como pueden ver también la abrí. Esta me vino a mí en una beach box. La verdad es que esta crema a mí me gustó mucho. Es de la marca Thermalive. Es una crema que a mí realmente me aportaba bastante, bastante hidratación. Dice aquí que es de una acción regeneradora. Yo la verdad es que no puedo decir que yo vi que me regenerara nada porque realmente no lo vi. Lo único que sí les puedo decir es que es una crema que es bastante ligera y que realmente se absorbe bastante rápido. Y también lo que les dije es que sentía mucha hidratación, pero un regenerante, la verdad es que yo no vi como nada. Así que bueno. Esta, si me viene otra beach box, la uso. Pero no es una crema que yo compraría porque no es una crema que me puso loca ni me impactó tanto en mi vida. Lo siguiente que les voy a mostrar es esta crema también. Es una crema también hidratante de la marca Pharmacy. Esa es una crema que a mí que me gustó en lo particular mucho. Pero había una curiosidad con esta crema. Si yo me la ponía de día, ¿verdad? Después del serum, del contorno, todo eso. La crema se absorbía muy bien. La crema es fabulosa. La piel la absorbe bastante rápido y todo eso. Pero si yo me la ponía en la noche, me sentía la cara como acartonada. Si me pasaba el dedo, la sentía como en las manos. La piel la sentía como saturada, como que esto no penetraba. No sé. Era súper raro. Así que esta crema yo realmente la recomiendo para el día. Para la noche era súper raro. Yo igual me la ponía ahí de vez en cuando, por si acaso. Pero si era de día, todo iba bien. Pero si era de noche, nada que ver. Así que bueno. Esto realmente fue una muestra que a mí me dieron. De comprarla yo no la compraría. Por eso que les digo. Pero, por ejemplo, para hidratación de día, fabulosa. De noche, súper rara. Así que bueno. Lo siguiente que les voy a mostrar también es otra crema hidratante. Esta me viene de la Beach Box. Esta es una crema de Elizabeth Arden. Es una crema que rindió muchísimo. Tiene protección, factor de protección 15. Y su principal característica es que es una crema bastante generosa con la hidratación del rostro. Y la verdad es que sí. Esta crema me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo la sentía muy ligera. Pero sí realmente tú sentías como el chute de hidratación cuando te ponía esta crema. Por ejemplo, yo a veces me siento la cara como muy tirante. O un poco reseca. Y yo sabía que me ponía esta crema. Y la verdad es que como que la piel recibía su chute de hidratación. Y fabulosa. Todo volvió a la normalidad. Así que yo esta crema la recomiendo totalmente. Y esta crema sí me gustaría comprarla. Porque la verdad es que me funcionó muy muy bien. Bueno, señores. Otra cosa. Esta crema me vino a mí en la Beach Box. Como pueden ver, también la rompí. En la marca Efexir. Esto es una crema que realmente... Yo tengo que pensar que esta crema yo me la ponía simplemente por ponérmela. En primer lugar, ellos dicen que esto es para la reducción de la piel de naranja. Que es un proceso de... O tú vas a ver los resultados en 14 días. Yo en primer lugar no fui constante con los benditos 14 días. En segundo lugar, señores. Y en segundo lugar, señores. Yo tengo que decir que yo no vi resultados de esto. Tampoco es que me la ponía, como ya dije. Y me ponía a ver si había resultados o no había resultados. No, señores. Yo me ponía esta crema. Ah, cuando la veía, me la ponía. Según yo, que quizás eso me hidrataba algo. Así que yo por eso me la ponía. Pero yo no puedo decir nada de ella. Ni buena ni mala. Porque realmente la gasté porque la tenía allí. Y me la ponía porque según yo pensaba que eso en algún momento me iba a hidratar. Pero realmente no le di el uso correcto que debía de darle. Ni le puse la atención que debía darle. Así que la pobre se va sin luz y sin fama. Porque no le puse atención. Esa es la realidad. Bueno, lo otro que les muestro, señores, es una esponjita. Ustedes quizás en la cámara no se nota. Ella está un poco maltratada por la vida. Ella se va realmente porque está en un punto que ella está botando borlita. O sea, yo me estoy maquillando con ella. Y me deja como granulitos el material en el rostro. Entonces, por eso ella se va. Pero, señores, ya por ahí yo tengo su reemplazo. Así que, bueno, vamos a continuar que ya vamos a terminar. Lo siguiente que les muestro es esta mascarilla de Maybelline. Esta es la 8 en 1. Esta es una mascarilla que a mí me gustó. Pero sobre todo, no solamente por la fórmula. Porque se me alargaba y no me alargaba. La verdad es que la fórmula a mí no me hacía como mucha cosa. Pero a mí me gustaba sobre todo por el bupillón. Este bupillón me separaba muy, muy bien las pestañas. Que es algo que a mí me gusta. De hecho, yo lo usaba muchísimo cuando tengo alguna máscara que tiene la fórmula... O sea, que es nueva, que la acabo de abrir. Que tiene la fórmula muy, muy ligera. Y a veces me deja unos cuantos pegotes allí. Entonces yo agarraba este bupillón y me la pasaba por las pestañas para separármelas. Y fabuloso. La verdad es que quizás me quede con el bupillón. Lo lave y eso. Y me quede con él por aquí. Porque la verdad es que fue muy, muy buen bupillón conmigo. Y señores, lo último es esto. Sí. Ustedes van a pensar que me puse loca. Pero sí, esto es un labial de MAC. Les decía antes de que se me apagara la cámara que el último producto es este. Sí. Un labial de MAC. Una cosa que es increíble, pero cierta. Este fue mi primer labial de MAC que yo me compré. Yo recuerdo que mi primer labial fue un labial que me regaló una tía que era un fucsia. Y yo compré este labial, según yo, para bajarle un poco el tono al fucsia. Como ustedes pueden ver, es un nude. Es un color que a mí... O sea, no es un color que es feo, porque realmente no es feo. Y yo lo vi apropiado para bajarle el tono a aquel labial. ¿Qué pasa? Que yo estaba empezando en esto del mundo de maquillaje. Yo no conocía lo que era... O cuál era la diferencia entre un labial mate, un labial satinado y todo esto. Entonces, a mí me gustan, como ustedes saben, los labiales mate. Y este no lo es. Esta es terminación cream chin. Y la verdad es que al principio sí lo usé mucho para bajarle el tono a este labial. Pero después me fui metiendo en otros labiales, en otros labiales. Y este lo fui dejando a un lado, dejando a un lado. Y, obviamente, como no es la terminación que me gusta, pues no lo usé más. La verdad es que yo decido botarlo, porque realmente lo voy a botar. Esto no se le puede pasar a nadie, porque es que ni siquiera ya no huele, ya no tiene ese olor a vainilla que tiene los labiales de Maxino, que ya huele a químico. Entonces, yo creo que ya es hora de dejarlo ir y botarlo, porque ya no lo puedo usar. Ahora, aparte de que, señores, es una realidad. Tengo mucho sin usarlo. Yo debí realmente regalarlo hace mucho, pero siempre lo tenía ahí porque era mi primer labial. Entonces, uno con las cosas sentimentales, a la final, bueno, se perdió el labial, ya no lo voy a usar. Y, bueno, ya sus fórmulas caducó. Se dañó, así que, lamentablemente, se va. Pero, lamentablemente, ya le tengo que decir adiós. Así que, bueno, estos son todos los productos. Sí, ya no me queda ningún otro producto, no. La verdad es que quiero hacer estos videos, que cada vez que se me vaya acumulando 10 o 12 productos terminados, hacerlo. Porque no me gusta hacer estos videos súper, súper largos, porque es que realmente no me parecen unos videos como muy entretenidos. Entonces, por eso es que lo voy a ir haciendo ya cuando tenga 10 productos, mira, hacer un video. 10 productos, 12, hacer un video, porque creo que así es mucho mejor. Así que, nada, manitas arriba si les gustó el video. Si tienen algún comentario, me lo dejan, como siempre, allá abajito en los comentarios. Y yo, por mi parte, como siempre, en la cajita de información, les voy a estar dejando todos los links directos a todas mis redes sociales. Y recuerden que, si usted no se ha suscrito, está tardando mucho. Allá abajo, en el botoncito rojo, suscríbase. Y usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.